Y yo estoy aquí para recordar quién fue Augusto Pórez. Yo soy Augusto. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Hola. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. Lo importante es que no me olvides a mí. Me has regalado una cosa maravillosa.